La propuesta de este viernes va a ser un recital básicamente originado por el trío, que consta de, digamos, está compuesto por temas nuestros, temas que abordan el jazz, la bossa nova, algunos temas de rock, y básicamente lo que también generamos en este encuentro es un encuentro justamente con cantantes que viene una chica de Buenos Aires que se llama Ángela Parodi, vamos a tener a Carla Caracoche, que es mi hija, también va a cantar un par de temas, como músico invitado lo tenemos a Ale Strucci en la guitarra, así que básicamente va a ser un espectáculo que aborde justamente las temáticas musicales que aborda generalmente el trío, el jazz básicamente y algunas músicas latinas. Musicalmente tratamos en lo posible de que la mayoría de los convocados sean de otro estilo, digamos, tal el caso, por ejemplo, de Ale, que es un excelente guitarrista y con su grupo Batistina tiene una onda absolutamente distinta de la propuesta básica que es la del trío. Entonces eso me parece que es lo que es bueno, porque de esa manera también demostramos que los músicos que tenemos acá son muy buenos y son capaces de abordar el estilo que por ahí uno pretende. Lo van a ver a Ale, por ejemplo, tocando un bolero, cosa que es absolutamente fuera de su ideología, si se quiere. Hay que ver qué le pasa a esa guitarra, ¿no? Sí, sí, probablemente la guitarra sufra. Creo que en la guitarra vas a llorar, me parece que va a andar en eso. Juan es un, primero que nada, es un amigo y además es un maestro, no hace falta decirlo, ¿no? Es un tremendísimo pianista, compositor y arreglador con el que la vida o lo que fuera, la energía que fuera, nos cruzó y al poquito tiempo ya, creo que en el primer ensayo fue bastante largo y en la casa de la familia González, de los padres del Japo, que ahí acondicionaron un pequeño cuartito como sala de ensayo sin saber que después se le iban a venir años y años de música de adentro. Bueno, enseguida nos dimos cuenta que íbamos a tocar mucho tiempo juntos y bueno, para mí es un gran placer porque además es como aprender, es siempre estar todo el tiempo hablando de Juan, estar todo el tiempo aprendiendo y ese placer se ha completado con Mauri, a quien veíamos de pibe a veces sentarse en la batería del Japo cuando el Japo por ahí se iba y ya de pibe uno se da cuenta que independientemente del afecto de Juan como padre y nosotros somos familia, Mauri para mí es un sobrino, así que, pero verlo ya te das cuenta que bueno, que nos iba a pasar por arriba a todos, ¿no? En el 2015, grandes proyectos, entre ellos se viene la segunda edición Encuentro Regional de Mujeres por el Arte Participaron 30 artistas de distintas disciplinas y además tomamos la suerte de que Canal 12, que la TV Pública, lo filmara íntegramente y lo pasaron en tres jornadas, con lo cual lo vio la región, bueno, así que este año vamos a volver a la TV Pública, a molestarlos para ver si son de la partida, seguro que sí y bueno, y vamos a estar trabajando probablemente con artistas de 6 o 7 distritos, siempre apoyando la ley que va contra la violencia de género, la trata de personas y el maltrato, abuso y trabajo infantil, así que eso es fundamentalmente lo que nos gusta y aportar la mirada sobre distintas disciplinas de la mujer que siempre es tan enriquecedora y tan amplia.